Sería a favor en virtud de lo siguiente. Hay que destacar que a la fecha no existe estudio alguno o argumentación oficial que muestre evidencia alguna de que la medida posee viabilidad financiera o que demuestre que la medida generará el resultado pretendido desde que fue anunciada. Es necesario señalar que la CONAGUA posee 2.086 trabajadores en oficinas centrales. Ya de por sí, los empleados, los trabajadores en la Comisión Nacional del Agua han sido disminuidos en sus oficinas que se encuentran en los estados y en las regiones donde prácticamente se encuentra en la inacción. Los trabajadores de CONAGUA han manifestado su inconformidad a través de sus representantes sindicales quienes han enviado escritos al titular del Ejecutivo en los que le han hecho saber su problemática y preocupaciones. La descentralización de las Secretarías de Estado tendrá, se ha calculado un costo aproximado de los 127 mil millones de pesos lo que es equivalente a poco más del total de los que en Nuevo León tendrá para el ejercicio del año 2022. También representan 2% del denominado presupuesto del bienestar que se ejercerá en 2022. El más grande paquete de egresos del que se tenga registro en la historia. El derroche de tal cantidad de recursos en tiempos cuando el país empieza a ver la luz tras la pandemia del COVID-19, aún con esta quinta ola, en tiempos en que la inflación se encuentra en uno de los puntos más altos en la historia y donde se han estado realizando incluso esfuerzos por el propio gobierno federal para canalizar recursos de excedentes petroleros a atender el tema del incremento de la gasolina, consideramos que es un gasto innecesario y del cual no se ha demostrado que vaya a generar mayores ingresos en los estados a los que se planea mandar a diversas dependencias federales. Esto aunado también en perjuicio de las familias de los trabajadores que se encuentran en las oficinas centrales, ya que el mudarse a otra entidad implica, del jefe de familia o de la jefa de familia, implica que al tenerse que mudar, desde luego implica una afectación de carácter familiar, ya que por un lado tendrían que conseguir una vivienda, tendrían los hijos que ver a qué escuela van a integrarse y también si en todo caso el propio municipio estaría en este caso preparado para recibir a 2.800 trabajadores. Los empleados de Comunagua también argumentan que su cambio de sede a Veracruz es innecesario si en la República existen direcciones locales en 19 estados y 13 organismos de cuenca distribuidos en los 12 estados faltantes. Además, uno de los organismos de cuenca se llama Golfo Centro y tiene su sede en Veracruz. Yo considero que por el bien del trabajo que deban realizar las dependencias y en este caso la Conagua, sí sería necesario acompañar este punto de acuerdo por lo aquí argumentado. Por lo tanto, sí estaría acompañando este punto de acuerdo. Hola, gracias, muy amable. Gracias. Gracias.